Hola, mi nombre es Lía Molinari, soy Vice Presidente de la Universidad de la Plata de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Como universidad, nosotros somos miembros académicos de ITU, nosotros estamos muy orgullosos de ser parte de ITU y acompañamos esta iniciativa del CBC porque es una prioridad, es una responsabilidad para nosotros preparar a nuestros egresados de acuerdo a la evolución que tienen las tecnologías. Pero para dar una educación de calidad consideramos que no solamente tenemos que tener en cuenta los conceptos técnicos, también es importante tener conceptos como la ética, la preocupación por el ambiente, la inclusión digital, las políticas de género y la accesibilidad porque para nosotros las tecnologías de la información y las comunicaciones realmente tienen que ser para todos. Así que, see you in Nairobi. We are very, very proud of the third member of ITU and we invite you to be part two and see you, thank you.